Los problemas entre Marta Julia y su ex, Salvador Ibarra, de 45 y 42 años respectivamente, no para ni este. Fin de semana la actriz volvió a faltar a la cita que tenía con el actor en el centro de convivencias provisional para que este pudiera ver a la hija que tienen en común. Al respecto, Ibarra comentó al programa. Intrusos, nuevamente no la presenta, solo mete escritos pidiéndole al juez que le apliquen las multas que, en teoría, le deben de aplicar. Incluso se ofreció a pagarle el tratamiento, que vaya con un profesional, si no tiene para pagarlo, yo se lo pago, yo me ofrezco a pagarte un profesional para que te trate tus problemas que tengas y dejes de dañar a nuestra hija. Gracias por ver el video.